Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, la pendiente de una recta. Pero antes te invito a suscribirte al canal y dejar un buen comentario. La pendiente de una recta es un número que indica la inclinación de la recta respecto al eje X. Existen cuatro tipos de pendientes. La pendiente positiva, se da cuando una recta se eleva desde el lado izquierdo del plano cartesiano hacia el lado derecho. Tal como se muestra en la imagen. También, la pendiente es el valor que acompaña a la variable X. Si la recta forma un ángulo agudo con el eje X, entonces la pendiente es positiva. La pendiente negativa, vamos a considerar una pendiente negativa si la pendiente forma un ángulo obtuso con el eje X, entonces, la pendiente de la recta es negativa. Tal como se muestra en la imagen. La pendiente de esta recta es negativa. Es decir es menos dos. Pendiente cero, la pendiente será cero si se genera una recta horizontal o paralela al eje X. La pendiente es cero porque, para cualquier par de puntos, el incremento vertical es cero. Pendiente indefinida, si la recta es vertical, es decir paralela al eje Y. Se dice que la pendiente no está definida, porque para cualquier par de puntos, el incremento en horizontal es cero. Enseñ aidan si se genera una recta horizontal. Enseñ acido είναι cosí. Separate al eje X. Enseñ怒